Nanturgy vemos la transición energética como una oportunidad y ya estamos en marcha. En los últimos seis años hemos reducido las emisiones de CO2 un 26%. ¿Cómo afrontamos los próximos años? Firmes en los compromisos. Primero vamos a cerrar las centrales de carbón. Seguimos además creciendo en la inversión en energía renovable, que nos llevará a más que duplicar la capacidad instalada en fotovoltaica y en energía eólica. Pero en el ámbito de la generación eléctrica, además del sol y el viento, seguimos apostando por las centrales de ciclo combinado y por la generación hidráulica. Ambas son un ejemplo de flexibilidad, de eficiencia y de seguridad de suministro, también cuando no tenemos el recurso renovable. También apostamos por la innovación. Estamos digitalizando nuestras redes. Además, apostamos por la generación de hidráulica renovable, tanto biometano, procedente del residuo orgánico, como el hidrógeno. Y por último, ofreciendo soluciones de movilidad sostenible, tanto en gas como en electricidad. Pensamos que en todos los ámbitos estamos bien posicionados y por eso vemos en la transición hacia un modelo bajo en carbono una oportunidad para Natus.